Ahí está. Bueno, inauguramos nuestra pequeña sección llamada Pimpong con famosos y expresionalidades del ámbito musical y de todos los ámbitos. Hoy nos toca a Diana Amarilla, la talentosa misionera que nos ha visitado hoy en Radioactiva para Activando. Diana, ¿estás preparada para activar este Pimpong de Reperuntas y Respuestas? Estoy preparada. Bien, ahí vamos todavía. Bueno, Diana, ¿actuar o cantar? Es difícil, pero cantar. Cantar, muy bien. ¿Cerveza o Fernet? Fernet. Bien, ahí. ¿Mate o Café? Mate. ¿Mate? ¿Siempre con vos el mate? Sí. Perfecto. ¿Netflix o Spotify? Y últimamente Netflix. No sé de Netflix. Bueno, no sé. ¿Película en casa o salir con amigos a un boliche? No, película en casa. ¿Película en casa? Bien, ahí. ¿Verano o invierno? Verano. Verano. ¿Ramiro o en vellú? Y Reviro con mate cocido. Y la última y la más importante. ¿Posadas o Buenos Aires? Posadas. Bueno, Diana, te agradecemos muchísimo por la onda que tenés con nosotros y siempre con el público misionero. Y bueno, si querés mandar un saludo a todos los chicos, a la gente que está del otro lado del programa activando. Muchas gracias, sí, y les mando un beso enorme a todos los oyentes que lo están viendo. Hasta la próxima. Gracias.